Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar abriguando qué es lo que está a punto de pasar. Piscis, que sepas que la siguiente lectura tuya que vaya a subir va a ser la actualización de las lecturas del karma, ¿vale? Que hace mucho tiempo que no hacemos estas lecturas y ahora pues mira, volvemos a retomarlas. Vamos allá, Piscis, para la gente que quiera saberlo, pues mira, ahí van a estar. Ahora, empezamos por la carta de mensaje inquietante, de noviazgo y jurisdicción. Vamos allá, signo de Piscis. Empezamos aquí por una carta que está hablando de cierto mensaje, whatsapp, llamada, tocada. Una comunicación que vas a estar recibiendo y que te va a hacer cambiar de parecer, de opinión. Esto, cuando una persona lo escucha, ya va directamente a pensar de que va a ser de una situación buena a una negativa. Cuando no es el caso, muchas veces, pues a lo mejor es que tú tenías en tu mente que cierta persona no te iba a llamar, que cierto jefe, pues que te iba a negar o a rechazar, no sé, una petición. De repente sí, total, que te hace cambiar de parecer, de ilusión, que digamos, ¿vale? Por lo tanto, esperamos que sean de buenas noticias y buenos augurios igualmente. Ahora vamos a clarificar con un poquito de tarot. La siguiente carta es la carta de noviazgo. Es una carta que habla de las relaciones románticas. Aquí sí o sí está hablando de relaciones románticas. Que viene, pues, a identificar a ese acercamiento, esa mejoría de relación que te una a la pareja, en el caso de que tengas. En el caso de que no haya ninguna pareja, pues esto está hablando de que a lo mejor vas a estar conociendo a una persona que, bueno, con la que va a haber ese feeling, o que ya hay una persona que quiere cambiar de la naturaleza de su relación hacia contigo, que tenemos a Cupido aquí. Por lo tanto, esto sí o sí habla de un tipo de flechazo, como si es reavivar, ¿vale? Vamos a decir, ese romanticismo, ese romance con la pareja, ¿vale? Que Cupido, que no es que funcione, pues, nada más con la gente que está conociendo a alguien, sino porque también está en tu día a día. La carta de jurisdicción. Aquí hay un grupo de vosotros, ¿vale? Que vais a hacer de mediador, ¿vale? Que hay algo en el mejor que te está pidiendo, Piscis, no sé, esto como si es, por ejemplo, que tus hijos discuten por una tontería y tú que te metes en el medio queriendo, pues, arreglar que haya paz, ¿vale? Pero que también aquí para algunos alguien necesita hablar contigo, sino de Piscis, o con la pareja, por ejemplo, o la pareja contigo quizá para arreglar de algún conflicto, para resolver de algún tipo de conflicto. Puede que la pareja, en el caso de que tengas, la pareja te quiere, pues, apoyar, estar allí, ir contigo, en el caso de que tengas, no sé, que acudir a una oficina o lo que sea, o viceversa, que tú eres el que estás aportando. Veamos este tarot que más nos cuenta, signo de Piscis, sol, una, ascendente y onus. Veamos, veamos, vamos allá. Empezamos por la carta del mago, la carta del acuario y el siete de espadas. Mira, aquí empezamos por la carta del mago que nos está hablando de cierta oportunidad. Oportunidad, oportunidad, esto ya sea mediante una comunicación, como te he dicho, ya sea porque estás adquiriendo alguna maquinaria o algo que te va a ayudar en tu día a día. Y esto es una oportunidad de hacer algo mucho mejor. Por ejemplo, total, que estamos hablando aquí de algo que para mí siempre ese mago va con la energía de la rueda. Siempre, y viceversa, siempre. No es que va a llegar el mago con su poder, con su capacidad de manifestar algo y va a dejarlo todo igual. No, claramente está cambiando de dirección. Hace que una situación esté cambiando de dirección. Y viceversa, cuando viene la rueda, no te va a dejar así en plan, ale, a ciegas. Te da esa oportunidad siempre. Con la carta de acuario, aquí hay una conexión que vas a ver que aquí hay una conexión muy fuerte con una persona que te rodea. Una mejoría de relación, de una conexión o lo que sea, o el inicio de una. Aquí tenemos la energía de las redes, así sociales que digamos lo que es la sociedad en general. Si tú estás buscando hacer algo mediante las redes o, vamos a decir, la web en general, es que te va a salir bastante bien. Está la posibilidad de que te salga muy bien. Ya sea porque quieres hacer un curso online, ya sea porque quieres hablar con una persona, estar en un grupo, en un tipo de blog. Te va a beneficiar muchísimo. Y si estás llevando estas comunicaciones con una persona, se está viendo como si cabe la posibilidad de que haya mucho éxito. Ahora, el siete de espadas. El siete de espadas te está diciendo, en primer lugar, que muchas veces el esfuerzo solo o el esfuerzo a veces no es lo que realmente necesitas en una situación. O sea que sí, pero no en su máxima potencia. No se necesita de cierta astucia. El siete de aires es esa energía de querer hacer o de poder hacer que cierto camino sea un poquito más iluminado o fácil. Ejemplo tonto. Como si es, por ejemplo, hay cierto modificar en tu puesto laboral, ¿vale? En general o tu trabajo. Te está diciendo que emplees tu astucia para, por ejemplo, que esto es un ejemplo, hablar con tu jefe y pedirle, pues oye, de manera muy amable, que te cambie de puesto, que te cambie de horario, o lo que sea, pues oye, de lograr a esa comodidad y a esa dignidad laboral que te mereces. ¿Entiendes lo que te quiero decir ahora? Hay una persona aquí que miente y hay una persona que te espía. Aquí hay alguien que te oculta algo. Aquí hay alguien que está recurriendo, porque cuando ya son energías hacia ti y depende, ya te digo, cómo las está usando, ¿vale? Hacia el mago. Es una energía muy pequeña, es una energía muy mentirosa, es una energía muy pobre y muy, disculpa, ¿eh? No sé quién es, es una energía un poquito mezquina. Total, mucho cuidado con estas energías, porque la típica energía de ese zorro que se piensa que está haciendo cosas y que nadie se entera o ve lo que está haciendo. Cosas que se hacen, vamos a decir, ocultas, tú me estás viendo, a lo mejor hago esto porque sé que Piscis no me ve o no va a darse cuenta, ¿vale? Pero vas a tener ahí mucha señal, vas a tener ahí, vamos a decir, muchas cosas que te están alertando. En el caso de que sea la persona que necesita hablarte o hablarle a tu pareja, por ejemplo, esta persona miente más que habla. O sea que está omitiendo verdades y muchas verdades. Mira, aquí hay una mentira que cae por su propio teso. Aquí hay una persona que no puede sujetar o quedarse en la misma situación. A que hay una persona que quizá está empleando cierta manera, elaborando cierta manera para conseguir algo, para no sé lo que sea. Pero si tú sabes cuando ya es una mentira tan obvia o es una mentira, vamos a decir, que pone a juego su seguridad, se está viendo como esta persona va a estar dudando, va a estar cansada, no va a dormir, hay una ansiedad increíble, hay una energía de bajo rendimiento en su día a día. Vas a ver a la persona esta física, de manera energética, ya está en su cara cambiada, cansada, agotada. Y claramente, pues a lo mejor está buscando a esa persona algún tipo de mediador. Con el fin de, oye, de acercarse, de cambiar de la naturaleza de una situación. ¿Por qué me da la sensación de que esto es ajeno a la pareja y ajeno a tu situación laboral? O sea que no es algo que te implica a ti, sino que es una tercera persona que está rulando, que está deambulando alrededor. Es que esta persona realmente, yo te digo lo que veo. Aquí da la sensación de que la balanza de la justicia se está equilibrando. Lo que significa. De que una persona que estuvo muy bien, estuvo muy bien por un tiempo, gracias a sus mentiras, gracias a sus cosas, o sencillamente que vivía en esa calma y esa tranquilidad, ¿vale? De que, oye, esto está muy bien. Yo ya dije, en más de una ocasión, que este año y el que viene iba a ser una energía muy dedicada a la justicia terrenal. O sea, que sí que hay mucha justicia divina en la que tú quieras, pero que se va a ver aquí en este plano una energía de mucho mentir, de robar o de lo que sea, y de repente es como que eso le empieza a pesar. Y cuando tú, a lo mejor, estabas en una situación delicada, ellos estaban muy bien, gracias a esa mentira. Pero esa mentira cae. Cae. Y mientras tú estás aquí, iniciando cosas nuevas, tú estás con unas energías de seguridad, tú estás con unas energías increíbles, estás con unas energías de guía, de comienzos, de fiestas, de celebraciones... Estas a la tuya, ellos empiezan a estar mal, porque nada queda igual, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, porque la fulanita o no sé quién, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de personaje así, alguien así conocido o famoso, que es una persona muy mala, pero fíjate que le está yendo muy bien, tú no sabes cómo está su vida. Tú no sabes cómo está su vida, la de esa persona por 20 minutos que la ves cada día o 10 minutos, 5 que la ves en la tele, no significa que lo sepas todo. Y esta gente sí que aparentó el estar bien. El estar bien en muchos aspectos, ¿vale? Pero es que todo está saliendo a la luz, todo se está viendo, así que no hay de otra. A veces tarda, ¿eh? La justicia a veces es que tarda. Pero al final... Al final, si no me pisteis, va a salir a la luz. Si tú tienes aquí alguna situación en una institución con una persona, como si es, por ejemplo, con una demanda de herencia, de divorcio, lo que sea, esta persona probablemente no vaya a acudir. ¿Vale? Va a dudar. Probablemente no va a acudir o va a cambiar de su opinión o lo que haya dicho desde el principio. ¿Vale? Cosa que, créeme, que al final esa persona va a ser acusada y a ti te veo de fiesta. Mientras alguien aquí la está pasando, pues como la tiene que pasar, porque es que te lo buscas, te lo buscas. En fin, si tienes alguna duda o pregunta o lo que sea, te he sacado una carta desde Los Ángeles y te está diciendo que estés atento a cierta señal. Espera por una señal, ¿vale? Que sé que muchas veces que tenemos ganas de actuar, que tenemos ganas de hacer, de deshacer. Espérate. Y fíjate que se parece mucho, ¿no?, a la energía de este mago de aquí. Esa oportunidad, esa comunicación. Dime si se parece o no. Se parece mucho. La capacidad de manifestar aquí en esta tierra la justicia, un rayo de luz, un rayo divino, una oportunidad divina o lo que haya. Llámala como tú quieras. Espérate. ¿Vale? Muchas veces queremos, queremos. Y no sale y queremos. Y uno se piensa que por hacer algo va a resolverlo. No hagas nada. Tú, piscis, no hagas nada. Sé justo hacia ti mismo, hacia tus energías. ¿Vale? Vive tu día a día con esa justicia. Y vas a ver, esto se está equilibrando. Esto se está equilibrando y ya lo vas a ver. A tu favor, obvio. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao. Chao, piscis.